La inclusión no ha sido tarea fácil para el gobierno. La diversidad que existe en el país hace que las dificultades que enfrenta un sector sean muy diferentes a las del otro. Así como este año, es que se ha invitado a todos para que a través de una fotografía reflejen cómo viven y observan la inclusión en su entorno. Estamos entusiasmando a la comunidad maulina a participar en un concurso fotográfico que se va a publicar en las redes más democráticas que existe ahora, que son las redes sociales a través de Facebook. Las acciones realizadas en torno a lograr una plena inclusión recién comienzan. Se ha logrado equiparar en algunos aspectos, como en el tema del género, acceso laboral y avanzando en otros, como la diversidad sexual y las personas en situación de discapacidad. Estamos muy felices de que se abran instancias importantes como esta para que puedan participar personas en situación de discapacidad. Desde nosotros que tenemos el 17.7, la región con el índice más alto de discapacidad, por lo tanto, estas iniciativas vienen a dar una respuesta a importantes iniciativas que se deben levantar y que se realicen desde el arte felices. El concurso denominado Buenas Prácticas a un clic de la inclusión Imágenes para un cambio cultural busca expresar a través de las imágenes un amplio significado de la diversidad, enfatizando en el respeto, la aceptación y la valoración de las diferencias como factores esenciales para la convivencia social. El concurso está orientado a todo tipo de personas naturales y jurídicas, sin restricción. Los interesados podrán participar enviando una fotografía digital en formato JPG, las cuales deben ser remitidas al correo diversidadinclusionesocial.gop.cl. El plazo vence el lunes 7 de septiembre a las 12 horas.